Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo de Trabajo desde casa. Somos un canal que está asociado con derrotas a la crisis. Nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet. La mayor página para el podcast que han sido referidos y ganar dinero a través de internet es derrotas a la crisis sin duda. En mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mayor página, cómo trabajarla. Cómo registrar, cómo activar nuestra cuenta y muchísimas cositas más. Y aquí en derrotas a la crisis, en afiliado, en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda. Puedo pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta, cómo empezar a poner un link, cómo trabajarla y muchísimos vídeos más. Son muy cortos, aconsejo que lo veáis. Y también todos los martes a las 8 menos 10, hora española, tenemos conferencia con Sergio Petrolar de derrotas a la crisis. Nos enseñará este mundo, nos enseñará cómo ganar dinero y muchas cosas más que os interesarán. Si no sabéis a qué hora en vuestro país, me lo ponéis debajo del vídeo. En comentarios os ayudaré con muchísimo modo. Y dicho esto, en el vídeo de hoy os voy a enseñar nuevos pagos que he recibido de derrotas a crisis. Y unos 170 dólares a través de Paypal. Que han sido de morro y opinión bureao, como pone aquí. Entonces, ganar dinero por internet es fácil y no es fácil. Si trabajamos y ponemos constancia, nos resultará más fácil. Lo que pasa es que hay que trabajar mucho. Hay personas que piensan que esto es entrar y ya empezar a ganar dinero. No es así. Aquí hay que entrar, trabajar, invitar a personas. Aquí tenemos un curso en el cual también nos enseña Sergio cómo va a hacer un Facebook, un Twitter, un Google Maps, un YouTube, hacer vídeos. Tenemos que hacer muchísimas cosas más. No solamente hacerla registrando en las páginas e intentar trabajarnos solo, porque así no conseguiremos nada. Lo único que vamos a conseguir es ganar un mes 70 euros, otro mes 50, otro mes 100, otro mes 70. Pero de ahí no vamos a subir. Entonces, invitando a personas cuando realmente vamos a ganar dinero. Eso es lo importante. Entonces, aquí en Derrotas a crisis hemos desarrollado un sistema innovador. en el que todo el mundo puede aprovechar los beneficios de esta página para trabajarla en todas sus facetas y ganar más dinero. Aquí, pues, realizando las encuestas que nos envía nuestro correo e invitando a otros usuarios a participar en las diferentes páginas. Por cada encuesta, por ejemplo, Future Talks o por cada amigo que invitemos y hagan su primera encuesta nos vamos a llevar 0,50. Pues 0,50, 0,50, 0,50 son muchos 0,50. Entonces, así en sí podremos ganar bastante dinero. La verdad, y una de las páginas que más dinero podemos ganar haciendo en cuenta. Muy importante. Yo ahora en el vídeo os voy a dar este post para que se podáis registrar. Y también os voy a dar el post, el link de Derrotas a crisis fiel. Si tenéis alguno de las demás que queréis comentar algo, debajo del vídeo me lo podéis poner. Y si ya es algo más personal, también en mi canal de YouTube tengo mi Facebook para que podáis contactar conmigo. Entonces, aquí el segundo punto es más interesante. Aquí basta con poner todos nuestros enlaces personalizados de cada una de las páginas de encuestas que nos hemos registrado dentro del área de miembros en nuestra web. Quiere decir, mira, os voy a derrotar a crisis, vamos a ir, vamos a ir a mi área de miembros y os voy a enseñar todo. Vamos a ir, un momentito, que cargue la página. Vamos a entrar aquí simplemente para registrar, os va a llevar a un panel. Simplemente poned usuario, email, yo siempre aconsejo que sea gmail. La contraseña, acepta los términos, le das a registrar, nos llegará un link de confirmación. Vamos al correo, pinchamos el link y ya estamos confirmados. Simplemente ponemos aquí el usuario, la contraseña y le damos a acceder. Vamos a acceder, vamos a darle a mis links personales y una vez que le demos mis links personales, vais a ver. Realmente, mira, por ejemplo, el de encuestas, fíjate todas las de encuestas que tenemos. Simplemente vamos a registrarnos en cada, algunos necesitan que tengamos un blog o un YouTube o un Facebook o lo que sea para registrarnos. Mira, este extra de tracker, este no hace falta, este no hace falta, even, toluna, hay muchas páginas, ir a 0.50, referido 1.31, 0.50, fíjate empieza a contar y fíjate cuánto podemos ganar, nada más con el de encuestas, fíjate. Vale, entonces es muy importante y aparte tenemos también de ver vídeos de Bitcoin, de Forex, de tarea, de jugar, de móvil, leer email y muchísimas cosas más. Y una vez que tengamos el 85, 90, 95% de las páginas rellenas, de los links aquí puestos, pues aquí tenemos nuestro link personalizado. Esto lo copiamos, lo ponemos en Google más, en Twitter, en Facebook, hacemos un vídeo como yo estoy haciendo, muchísimas cositas más. Y simplemente con eso, pues traemos aquí gente y si alguna persona se registra en alguna de las páginas que tenemos aquí puesto en link, sería referido nuestro. Fíjate, nada más con promo cierra un link, podemos conseguir referido en todas las páginas. Para que lo sepáis. Entonces, aquí pone que, por ejemplo, han ganado de Morro y Opinion Bureao. Pues de Morro, vamos a darle, esto lo tengo aquí abierto. Y están países, Estados, Estados, España, México, Portugal, Estados Unidos, Inglaterra, etc. Que podéis echar un vistazo. Y aquí, en Opinion Bureao, pues está España, México, Uruguay, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia y otros países que se está comprobando todavía. Para que lo sepáis, los países, si sois de alguno de estos, pues simplemente os registráis. Y si no sois de ninguno de estos, intentad registrarlo. Y si podéis y os acepta, pues bienvenido sea. Para que lo sepáis. Muy importante. Aquí este punto es algo más complicado. Vamos a seguir. Este punto es algo más complicado de explicar. Pero por ello es más difícil de utilizar. Os dejo este enlace hacia la última conferencia que hemos realizado. Pincháis aquí y os llevará a la última conferencia que Sergio Pertola hizo este martes pasado. Que acaba de pasar. Aquí pone aquí abajo, os dejo los dos pagos recibidos. 570 euros. Paypal. Y recuerda que tú también lo puedes conseguir si combinas tu compromiso con nuestro conocimiento. Si os dejáis ayudar y os dejáis aconsejar, pues lo más seguro es que lleguéis a los pagos. Pero tenéis que trabajar duro. Hay muchas personas que han entrado y han visto que esto, dicen, se creían que esto era llegar y besar el santo. Y se han salido. Aquí hay que trabajar como todo en la vida. Esto nadie va a regalar nada. Entonces simplemente nos voy para abajo y os voy a enseñar el pago. Veis aquí en Monrock. Pues ha sido 146,30 euros. Nos han descontado de tarifas 5,32. Y el importe neto ha sido 140,98 euros. Como estáis viendo aquí de Monrock a través de Paypal. Para que lo sepáis. Y ahora vamos a ir. Aquí hay las banderas de vuestro país. Solamente pincháis y os registraréis con el país. Siempre registrado a través de derrotas clínicas. Registrado siempre a través de la persona acostrada. Muy importante. Esto es una gran familia y nos ayudamos entre todos. ¿Vale? Eso es muy importante también. Y aquí está opinión bureada. Voy para abajo. Y aquí está 25 euros. No nos han quitado nada. Y hemos cogido 25 euros. Por opinión bureada. A través de Paypal también. Para que lo veáis. Esto ha sido el 10 de julio. El 10 de julio fue el del 2017. Y este fue el 11 de julio. Un día después. Para que lo veáis. Voy para abajo. Y aquí está. Digamos. De otros países. Y de España. Para que lo veáis. Que se puede registrar a través de aquí. Igual como también por Monrock. Bueno. Y dicho esto. Espero que os haya quedado claro. Si no es así. No me lo ponéis debajo del vídeo. Cualquier comentario que me queráis hacer. Os contestaré con muchísimo gusto. Y como digo. En todos mis vídeos. Si no estoy suscrito a mi canal. Se puede suscribir. A hacer con nosotros los vídeos. Y le podéis dar el toque hasta arriba. No os cuesta nada. Me ha sido un favor un montón de grandes. Eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en un próximo vídeo. Venga. Adiós. No os cuesta nada.